La zona arqueológica del Templo Mayor, capital de la antigua civilización mexica, estrenó un sistema de iluminación que permitirá redescubrir nuevas formas y relieves en los vestigios situados en el corazón de la urbe mexicana, aseguró la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda. El Templo Mayor fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica, el sitio que comprendió en su momento 1.2 hectáreas, albergaba el templo doble dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli. También estaban ahí la llamada Casa de las Águilas, el Templo de Ehecatl, el Zompantli, el Juego de Pelota y el Calmecac, entre otras edificaciones. Una de las piezas más admiradas es el relieve de la diosa Koyolchowski, localizada al pie de la escalinata que conducía al laboratorio dedicado a Huitzilopochtli, informó el Instituto Nacional de Antropología en un comunicado. El horario de visita tanto a la zona arqueológica como al Museo de Sitio es de martes a domingo de 9 a 17 horas, con entrada gratuita para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial. Mientras que los domingos el acceso es libre para público nacional. Notimex.